CENDEROS DE VICTORIA Sin mí, hechos del mundo real, yo te podría enfocar hasta los sitios sin niebla. Sedientos de saber, existirá algún modo, tal vez que un pobre error, choque de hombres y sombras. El destino no hace acuerdos, el dolor tapa la tierra, el mundo es muy extraño, el mundo es muy extraño. Viviendo pelos sueños, la libertad resucita. CENDEROS DE VICTORIA Ojos clamando al cielo Ojos clamando al cielo Escribir, soñar, por donde empezar, sabes la lección, borrame y volver. A partir de hoy, no lo puedo hacer, mira que se pierde el tiempo que se fue. CENDEROS DE VICTORIA Contra la pared, todos te dirán que tengo que hacer, hasta los amigos pueden traicionar, hasta las palabras se pueden cambiar. CENDEROS DE VICTORIA 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 CENDEROS DE VICTORIA